¡Suscríbete al canal! ¡Y los guardianes se han vuelto en nuestra contra! ¡Es increíble! ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. ¡Todo por mi culpa! ¡Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder! ¡Yo me he esforzado tanto para llegar aquí! ¡Pero todo ha sido en vano! ¡Les he fallado a todos! ¡A los ilianos! ¡A mis amigos! ¡A mi padre! ¡Todos han caído! ¡No! ¡Hoy es un fracaso! 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 Gracias por ver el video